En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos sana y nos salva, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús partió de Genesaret y se retiró al país de Tío y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Pero Jesús les respondió, Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, Y sin embargo, Señor, Los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, Mujer, que grande es tu fe, Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. La insistencia de la fe, La súplica que no se cansa de rogar, La creatividad, La audacia, Y sobre todo digo, La perseverancia, Que hagan evidencia En los rasgos Tan concretos que muestra esta extranjera, Una mujer cananea que va a interceder ante Jesús Por su hija. El aparente desdén, desinterés Y hasta menoscabo con que la trata Jesús Es solamente un recurso literario Para probar la fe, Para ver la capacidad de insistir Y la creatividad creyente Que a partir inclusive de esos argumentos Busca razones Para que su plegaria sea atendida. Pidamos también nosotros Que podamos cultivar una fe tan sólida Y tan persistente Que el Señor pueda decir de nosotros Como sin duda lo dice de la Virgen María Como sin duda lo dice hoy día De un modo especial Del santo cura de Arsan Juan María de Ané Como sin duda lo quiere decir De cada uno de nosotros Que grande es tu fe Pidamos cuidar esa fe Y desarrollarla Hoy por la intercesión de San Juan María Por el camino de la santidad Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del santo cura El Señor bendiga a los párrocos Y a todos los sacerdotes de vida parroquial En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo